El gol de Chuli El gol del Leganés tenía Felipe Sanchón. Una clarísima ocasión. Rapidísimo. Ser antes el meta del Leganés para evitar el gol. A puerta vacía. Se equivocaba Postigo y Felipe Sanchón buscando a su compañero se encontraba con una intervención magnífica. De ser antes. De nuevo tenía que intervenir. El meta del Leganés. El obvio Amagat intentaba poner por delante al Girona. Tenía también otra muy buena oportunidad el Leganés. Levantaba la bandera el Liniere con esa acción de Chuli. Chuli omnipresente en prácticamente todas las jugadas de peligro del equipo madrileño. Comenzaba la segunda mitad y a pesar del aviso de nuevo de Felipe Sanchón. El primero en marcar iba a ser el Leganés. No hay fuera de juego. Y Chuli tras sortear al guardameta. Eso sí. Con fortuna se encontraba con el 0-1. Parecía que llegaba Ricci para evitar el gol del jugador del Leganés pero no estaba contundente. El central del Girona y a pesar de llegar con tiempo al corte, tras adivinar ese autopase del delantero del Leganés, Ricci perdía la pelota. El balón que golpeaba con la puntera Chuli que terminaba convirtiéndose en el 0-1. De inmediato se ponía manos a la obra el Girona para intentar conseguir el empate. Tenía una primera oportunidad en este disparo. Desde el segundo palo no conseguía acertar. El jugador del conjunto catalán seguía llegando el Girona y lo seguía haciendo con buenas ocasiones. El disparo de volea de Felipe Sanchón a manos de Serantes. Iba a ser Jaime Mata el encargado de hacer el empate. El balón colgado desde la banda izquierda y Mata con un remate bastante complicado adelantándose al defensor. Conseguía el 1-1. Todavía quedaba media hora de partido. Tenía mucho tiempo cualquiera de los dos equipos para buscar el gol de la victoria. Un gol que finalmente iba a encontrar el conjunto local. Lo iba a hacer en una jugada con espacios. El balón de Mata a la espalda de la defensa lo aprovechaba Sandaza para disparar potente al primer poste y hacer el definitivo 2-1. Los goles de su delantera de Mata y de Sandaza le daban la victoria por la mínima del Girona. Un Girona que se vuelve a colocar de momento en puestos de ascenso directo. Tiene 62 puntos a 3 del líder del Betis. El Leganés por su parte se queda con 46 y pierde una buena opción de acercarse a la promoción. ¡Gracias!